En el jardín hay algo que te está esperando Tal cual lo dejaste boca abajo quedó Y cuando lo encuentres sabrá decolorado Más claro es el reverso si lo haces girar Todo está tal cual lo dejaste Todo está siempre cambiando ligeramente De día y de noche un poco más Pero todo está En el océano ardiente la marea asciende Son aguas que se extienden, limpian toda aflicción Pero abre bien los ojos y mira con cuidado Premuras y ataduras pueden llegarte a ahogar Todo está tal cual lo dejaste Todo está siempre cambiando ligeramente De día y de noche un poco más Pero todo está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el jardín hay algo que te está esperando Tal cual lo dejaste boca abajo quedó Y cuando lo encuentres sabrá decolorado Más claro es el reverso si lo haces girar Todo está tal cual lo dejaste Todo está siempre cambiando ligeramente De día y de noche un poco más Pero todo está ¡Suscríbete al canal! Gracias.